En reunión del Grupo de Coordinación Michoacán, encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero y el general Felipe Gurrola Ramírez, se acordó instalar un centro de mando desde el cual los titulares de instancias federales y estatales de seguridad en Michoacán monitorearán la jornada electoral, lo que permitirá una reacción inmediata con acciones preventivas o de atención a posibles eventualidades. El domingo, el Grupo de Coordinación Michoacán sesionará durante todo el día y estará en permanente contacto con el gobierno federal, al que a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación reportará las incidencias que pudiera presentarse durante los comicios. Con el propósito de dar seguimiento puntual al desarrollo de la jornada electoral, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General del Estado, asignarán personal a las instalaciones del C4. Voz, Maricel Varela.